¿Qué tal chicos? ¿Me extrañaron? Bienvenidos chicos, estamos aquí de vuelta en un nuevo video para el canal gente, así es les traigo un video realmente especial ¿Por qué? Porque acabamos de llegar a los 20 mil suscriptores, así es gente y como especial les vengo a traer un top, o sea un video de no solo 5, ni 10, sino de 15 juegos de pocos requisitos para PC y como lo han estado pidiendo, de mundo abierto Les recuerdo chicos que para garantizar una mejor optimización y una mejor fluidez al momento de estar jugando cada uno de estos juegos, les recomiendo bajar la resolución y los gráficos a cada uno de estos juegos para que puedan jugar con la mayor cantidad de FPS y no tengan ninguna especie de tirón o alguna especie de lag para que puedan jugar y disfrutar todos estos juegos con la mejor fluidez posible Así que sin más chicos, después de tanto tiempo, ¿qué les parece si comenzamos? En el puesto número 15 empezamos fuerte con un grandioso juego, estoy hablando de Mad Max, así es, para los que hayan visto la película sabrán más o menos de qué trata este juego Y para los que no, trata de un mundo apocalíptico en el cual pues necesitas sobrevivir, simplemente buscando piezas, haciendo misiones Este juego sin duda es un grandioso juego y un juego bastante distintivo a comparación de los muchos que ya hay establecidos Es un juego que recuerda bastante a la jugabilidad de Batman, de los juegos de Arkham, por lo cual es un sistema de combate bastante agradable y bastante fácil de aprender y muy cómodo y agradable de jugar Así que pues nada, un juegazo que sin duda deberías probarlo porque sin duda te va a encantar el mundo abierto y las distintas mecánicas que tiene este juego porque créanme que es increíble En el puesto número 14, qué raro decir este número, nunca he llegado tan lejos En el puesto número 14 les traigo Burnout Paradise, así es, un juego de carros que es sin duda uno de mis favoritos y prácticamente que cualquier computadora puede correr porque es un juego ya viejito Y que sin duda aún así no le quita lo muy bueno que es, ya que cuenta con unas buenas mecánicas de manejo bastante agradables y un sistema de destrucción de vehículos bastante entretenido Que incluso te pasa a entretener ver cómo se destruyen los autos conforme los vas chocando O tal vez no, yo me fijo mucho en eso, pero pues, quién sabe, a lo mejor estoy loco, a lo mejor estoy yo cojo, no sé, quién sabe, quién sabe, quién sabe En el puesto número 13 les traigo también un juegazo que creo que ya lo había metido en uno de los anteriores tops, estoy hablando de Fallout 3, así es, es un juego de mundo abierto, apocalíptico una vez más Pero esta vez con un poco más de radiación y cruces raras, como una especie de zombies, mutantes, no sé la verdad que son Pero que sin duda es uno de esos juegos que le vas a tener que invertir como 100 o 200 horas porque son juegos increíblemente extensos que parece que nunca van a acabar de terminarlos Porque, o sea, son inmensos, güey, por Dios, Fallout, o sea, creo que todo el mundo lo conoce Pero sin duda es un juego, es un shooter en primera persona que trata de que vas consiguiendo, pues mientras vas avanzando en la ciudad Vas consiguiendo mejores y peores recursos, ya están armas, cosas para tu equipamiento, vendas y cosas por el estilo para mejorar tus armas Y que sin duda tiene una jugable un tanto peculiar, distinta a los demás también, pero sin duda creo que será una muy buena opción que le des una oportunidad a ese juego y más si es de pocos requisitos En el puesto número 12 también traigo uno de mis juegos favoritos que empecé a probar cuando tenía una PC de como más super mega baja Estoy hablando de... 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 no sé hablar, güey Estoy hablando de Dead Island También un juegazo de zombies en primera persona que sin duda es un juegazo La ambientación es increíble y cuentas con una gran variedad de armas y pues qué más les puedo decir de este juego Sin duda el matar zombies, las animaciones que tiene al momento de caer, al momento de que te pegas La gran variedad de armas, el poder conducir y encima que sea de mundo abierto Es un juego que sin duda alguna es uno de los que no te puedes perder Y que sin duda aparte de eso lo que lo hace increíblemente genial es el que también cuenta con un modo multijugador o cooperativo Por lo cual podrás jugar con tus amigos o con personas totalmente aleatorias que te vayas encontrando en las partidas En el puesto número 11 les traigo también un juegazo que sin duda pasó un poco desapercibido cuando salió Pero que sin duda no se quita que eso sea un grandioso juego Estoy hablando de Mafia 2, técnicamente es un grand theft auto a la antigua En los años 60, 70 donde había gángster y todo eso Pero que sin duda el juego es una increíblemente joya Me encanta el sistema de conducción que tiene Prácticamente que es un GTA, el modo como disparas Es sin duda, es como un GTA pero un tanto distinto Pero que sin duda es unas mecánicas que lo hace también Es tan parecido y tan distinto a la vez Que sin duda es uno de mis juegos favoritos también Y que siempre quedarán guardados en mi cocórito Porque la jugabilidad y los gráficos que tiene son increíblemente excepcionales Las mecánicas, lo de la inteligencia artificial de los enemigos es también increíblemente divertida Y que pues trates de escapar de la policía es completamente increíble Que sin duda que a pesar de que ya lo he recomendado en tops anteriores Se los recomiendo porque también esto entra como un juego de mundo abierto Así que también sirve que para los que no hayan visto los demás videos Aquí les presento también Mafia 2 En el puesto número 10 les traigo un juegazo que posiblemente ya conozcan Y que posiblemente les vaya a ir un poco más lento de lo normal O que posiblemente su computadora le cueste un poco O quien sabe puedes probar suerte Estoy hablando del famosísimo juego The Forest Así es, ese juego que todo el mundo hablaba y que todo el mundo jugaba Y que todo el mundo grababa en aquel entonces, en el 2015 Les traigo este grandioso juego que sí, me sorprendió bastante que este juego sea de pocos requisitos Pero para quien no lo conozca este juego Este juego consiste en una supervivencia de horror en el cual te encontrarás mutantes Estarás en una isla y tendrás que construir y ingeniártelas para hacer trampas Así porque caníbales o mutantes como le quieras llamar Vendrán a por ti a matarte y pues perderás todo, obviamente Es un juego realmente increíblemente para explorar y para jugar en cooperativo incluso Porque este juego también hace poco concluyó con una actualización de multijugador Por lo cual, si tienes amigos y te encanta jugar así de terror y toda la cosa Y que encima sea de supervivencia y de construcción de crafteo Y que encima sea realista, les recomiendo muchísimo The Forest En el puesto número 9 les traigo Prototype Que también uno de los juegos que ya he mencionado en los anteriores top Pero que sin duda los quise meter porque es que me parece juegos increíbles Que no pueden hacer falta en un top de juegos de mundo abierto Por lo cual, ¿qué les trata de este juego? Bueno, prácticamente trata de que eres un vato con poderes A lo infamous prácticamente Y vas matando gente y vas matando y que tienes una gran variedad de habilidades Y que pues, wow, o sea, sin dudamente el juego es brutal Sientes que eres invencible y vas peleando contra todos Policías, matando civiles Es un juego que es increíble En el puesto número 8 les traigo Assassin's Creed 2 Que sin duda es un juegazo Un juegazo que consiste en que eres un asesino Y que pues vas matando y que es mundo abierto Realizas una serie de misiones principales y secundarias Que sin duda es un grandioso juego Y uno de los mejores juegos de Assassin's Creed Pues en consideración de los fans Ya que pues al parecer los primeros juegos fueron mejor Y los últimos fueron un poco saliéndose de lo que era antes Así que sin duda Assassin's Creed 2 cuenta con una gran variedad de habilidades De, o sea, una increíble jugabilidad super mega viciosa Que puedes estar ahí peleando y peleando y peleando Y nunca cansarte Porque sin duda este juego es realmente genial En el puesto número 7 les traigo Dead Racing 2 Un juegazo de zombies que fue de los primeritos que se popularizaron En aquel entonces en Playstation 3 y Xbox 360 Me quedo sin aire wey, que pedo Denme chance morro, también lo que tengo 3 semanas sin grabar También pues pierdo la rutina wey, denme chance wey Dead Racing 2 es un juego realmente loco Porque la cantidad de zombies que hay Y que si haces ruido vienen todos hacia ti Y que tienes una gran cantidad de armas y mezclas O sea, puedes combinar armas Es un juego realmente loco Y realmente creo que esto es uno de los juegos Para aquellos realmente fanáticos de los zombies Que quieren hacer una infinidad de locuras Y que pues nada, o sea Dead Racing 2 es un juego que también no te puede hacer falta O que puede darle una oportunidad y probarlo Y ver que tal te gusta En el puesto número 6 les traigo un shooter llamado Fire Cry 2 Que sin duda muchos de ustedes ya sabrán Que lo metí en un top anterior Pero que sin duda es un grandioso juego Posiblemente muchos de ustedes no lo vayan a poder correr Algunos de ustedes Pero puedes intentarlo y ver que tal te corre Pero sin duda si lo logras correr Te aseguro que es un juegazo de mundo abierto Ya que puedes manejar Hay carros, hay una gran variedad de armas Hay animales Las animaciones es lo más brutal Y es un juego muy rico en historia Por lo cual van a disfrutar muchísimo la historia Y incluso se pueden incluso hasta preparar Para el siguiente juego de Fire Cry 3 Que pues posiblemente si su computador es un poquito mejor Posiblemente lo vayan a poder correr Acercándonos a la medalla de oro Les traigo en el top número 5 A Bully Que es un juego técnicamente como tipo GTA Pero de la escuela que haces bullying Y todo ese rollo Y la neta es un juego realmente también muy interesante Y pues que pues si quieres encargar En un buleador de estos chamacos abusadores Que nada más se la pasan ahí fastidiando Pues pues pruébalo wey El chile yo no lo pruebo Porque el chile no está chido chavos Pero pues Cada quien Cada quien Cada quien Cada quien Cada quien En el puesto número 4 Les traigo Sleeping Dogs Un juegazo que Pues si es como una copia piratona Como de Watch Dogs Con GTA wey Con Mafia No, no sé wey Está muy raro este juego Pero Aún así Es realmente atractivo Hablando visualmente Y que también cuenta con una Un parkour Una jugabilidad también un poco Extraña Pero que sin duda Te sorprende el momento De que lo ves Y cuando lo juegas Pues increíblemente también Entonces Sin duda Sleeping Dogs También es un grandioso juego Que a pesar de pues La calidad visual Y los movimientos Y todo Como se ve el juego No parece que sea de pocos requisitos O sea Es de pocos requisitos wey O sea Sinceramente yo no me lo creí Cuando lo vi Pero que no está nada mal Por si quieres probar Al tema en algo distinto Y pues también Para tener un juego más En tu librería Para juegos de pocos requisitos En el puesto número 3 Aquí ahora si Les traigo el original El Grand Theft Auto By City O en este caso San Andrés Dependiendo de cual de los dos Te corra mejor Pero técnicamente Estos GTA Cualquier juego Te lo va a agarrar wey O sea Neta O sea Este juego si Cualquier computadora Por muy patata Aunque tengas un Ya llega de RAM Wey Te lo va a agarrar bien wey ¿Por qué? Porque es GTA San Andrés Wey O sea Estos juegos realmente Son realmente viejitos Y no cuentan con tanto A pesar de que cuentan Con demasiado contenido Y demasiadas cosas Por hacer Y actividades Y carros Y variedad Es un juego que no consume tanto O sea Que es la verdad Es sorprendente Que para su tiempo Que pues obviamente En su tiempo Si era un juego Realmente pesado Pero que ahora A pesar de todo el contenido Que tiene Si te sorprende El peso que puede llegar a tener Y que pues Técnicamente cualquier computadora Lo puede correr Este juego no requiere presentación Obviamente Es un gran default Así que Pasemos con el siguiente juego En el puesto Número 3 Les traigo Spider-Man Web of Shadows Que madre de Dios Una joya de juego Y creo que incluso Está en mi consideración Está a la par Del Spider-Man De Playstation 4 Porque Dios La historia es sin duda Increíble La cantidad de enemigos Y los simbiontes Que hay Que se convierten Junto con el simbionte Es ridículo Es increíble Tiene un sistema De balanceo También impresionante Muy cómodo Los combos Y que puedas Combenar Los ataques Del traje negro Con el rojo Así normal O sea Es un juego grandioso Sin duda También Creo que En este juego Si o si De todos los que están aquí Tienes que probarlo Porque A pesar de que Pese solamente 5 GB Es un juego grandioso Y que encima Es de pocos requisitos Entonces Que más quieres Es un juego grandioso En el Ay me quedo sin voz Wey Wey Se me va la voz Wey No mames En el puesto Número 2 Wey Me estoy quedando sin voz Wey Neta Auxilio Wey Auxilio Ya no tengo Práctica en esto Wey Necesito volverme a acostumbrar Chicos Auxilio En el puesto Número 2 Les traigo Subnautica Un juegazo Que sin duda También A mi que me encanta El mar O sea Es un juego Realmente Enorme Y una ambientación Que En serio Te sientes Que estás ahí En el mar Wey O sea Es un juegazo Que Sin duda Fue muy complicado Por acomodar El top De mayor a mejor Aquí Pero Wow O sea Subnautica Es un juego De supervivencia Acuática En el cual Tienes que conseguir Recursos Tienes que matar Animales para comer Tienes que cuidarte De las criaturas marinas Que hay Porque sin duda Es un juego Que A pesar de que De día Es muy llamativo Muy bonito De noche Es realmente Un infierno Es un juego Que sin duda Debes probar Y que Ojalá Ojalá Y en un futuro Metan un multijugador Porque si no Uno de estos juegos Son de esos Aquellos que Vas a Realmente disfrutas Si estás jugando Con alguien Que incluso Solo lo disfrutas Pero con alguien más Incluso se puede ser Más entretenido Y no tan Aterrador Así es Y en el puesto Número uno Por lo que han estado Esperando todo este tiempo Les traigo The Elder Scrolls Skyrim Wow wey O sea Si me van a decir Wey A poco este juego Es de pocos requisitos Yo me acuerdo Que el Rubio Lo subía Si wey Este juego Es de pocos requisitos Y que Sin duda Los dragones La espada Las habilidades Que tienes Wey Es increíble O sea Eres un caballero O sea Te enfrentas Jefes Dragones O sea Es un juego Realmente Amplio Un mundo abierto Enorme En que Técnicamente Hay un chorro De misiones Principales Y secundarias Que O sea Realmente Te Hacen meterte Muy bien En el papel Y que sin duda Es uno de los Pocos juegos Que a pesar De que En el año En el que salió Que ya fueron Hace bastantes años Sigue coronándose Como uno de los Mejores juegos De mundo abierto Que hay actualmente Entonces Con eso Les digo Absolutamente Todos chicos Ya me estoy quedando Sin voz Así que por favor Chicos Me muero Auxilio Y bueno chicos Eso ha sido todo Por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Tanto como a mi Hacerlo Y recuerden Pasarse por mi canal Porque hay más videos De juegos de pocos requisitos Que les pueden interesar Y que pues Prácticamente están probados En una Intel HD Graphics Con 3 GB de RAM Con 4 GB de RAM Incluso con 2 Entonces Si están buscando más juegos O si no les gustan Estos juegos Recuerden que Tengo una gran cantidad De tops en el canal Para que puedan ver Y disfrutar Y pues Que prácticamente Ahora con la cuarentena Pues buscar El mayor entretenimiento Y poder disfrutar Lo que es Ser gamer Y jugar juegos Sin necesidad De invertir tanto dinero En una PC gamer Porque son caras Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Muchísimas gracias A todos ustedes Porque ya somos 20 mil suscriptores Y nada gente Nos vemos Ahora sí que sí Más seguido En los próximos días En el canal Mi nombre es Eduard Nos vemos Hasta la próxima Bye